¡Kasudomogu! La batalla entre Buda y Mara La cual ha sido una batalla realmente bestial Pero bueno quédense a ver el video Para conocer quien se llevó la victoria Y el capítulo número 53 Está titulado El camino de la luz De esta forma como recordaremos en el capítulo pasado Justo habíamos observado El volunt entre Buda y Zerok Por lo cual Buda estaba determinado A esta vez castigar a Mara Por todo lo que había hecho De esta manera el capítulo comienza directamente Desde ahí observando Un duelo cuerpo a cuerpo Entre ambos contrincantes Mientras todos observan sorprendidos El espectáculo Trayendo consigo uno de los spoilers Más grandes del episodio Ya que el mismísimo Cristo Rey Se encuentra apoyando con todo a Buda Por lo que por obvias razones Ya sabemos quien será el ganador Pero bueno también se nos muestra Entre todo el público Al hermano de Buda El cual básicamente se encuentra feliz Ya que toda la humanidad se está uniendo Para gritar desde el fondo de su alma Por la victoria de Buda Un momento que es realmente emocionante Y nos demuestra que Buda está cargando Con los sueños de la humanidad Pero regresando ahora sí Con la pelea Mara no tiene explicación De cómo es posible Que Buda sigue manteniéndose en el combate Ya que él se encontraba En las puertas de la muerte Además de que se supone Que él había gastado toda su energía Por lo que no tiene ningún sentido Que él siga en pie E incluso sin tener ningún miedo Además de estar sonriendo Esto obviamente confunde terriblemente a Mara Ya que dice que claramente Algo debe estar mal Mientras que Buda nuevamente le pregunta Si tiene miedo De esta manera se nos deja ver La tremenda determinación por parte de Buda Y la preocupación o miedo por parte de Mara El cual no sabe cómo es posible Que Buda siga peleando en estas condiciones Posterior a esto se nos muestra A Okita Souji El cual dice que a pesar de que pareciera Que la batalla está pareja Realmente piensa que Buda Tiene un poco de desventaja Por otro lado el mismísimo Sasaki Kojiro Dice que tomando en cuenta las circunstancias Ya que Buda ha perdido un ojo Además de tener una herida en su costado Las probabilidades de que logre obtener la victoria Están totalmente en su contra Y esto directamente se ve reflejado en el combate Ya que mientras Buda trataba de continuar Con este conflicto directo Se paraliza de repente Debido al gasto de energía Y al dolor que corre por todo su cuerpo Debido a sus múltiples heridas De esta manera observamos Como Mara prepara otra vez Su ataque más poderoso Para acabar ahora si definitivamente con Buda Ya que recordemos Que anteriormente con este mismo ataque Fue capaz de destruir el arma sagrada de Buda Por lo que no es un ataque Que pueda tomarse a la ligera Además debido a la pérdida del equilibrio de Buda Este tiene que recibir el ataque de Genos Sin tener oportunidad de esquivarlo Aunque afortunadamente para Buda Esta nueva arma divina Que ha obtenido gracias al volum de cero Es suficientemente resistente Para soportar el impacto Aunque si causa un grave daño En la resistencia de Buda Ya que obviamente se requiere de una gran fuerza Para resistir este impacto E incluso Buda aprovecha esa misma oportunidad Después del poderoso ataque de Mara Para lanzar un contraataque Directamente a su corazón Causándole daño a Mara Demostrando una vez más El increíble poder que está manejando actualmente De esta forma Buda simplemente sonríe Diciendo que todavía no se acostumbra A la profundidad de estar observando Con un solo ojo Por lo que no logró que su ataque Fuera lo suficientemente profundo Para acabar con el corazón de Mara De esta forma observamos Como Mara comienza a preocuparse aún más Ya que ahora si Buda está portando un arma Con la cual puede derrotarlo Y asesinarlo en cualquier momento De esta manera regresamos A las gradas de los dioses Los cuales están impresionados Por el actuar de Buda Aunque dicen que claramente De acuerdo a como está la pelea Él alcanzará su límite mucho más rápido Ya que el mismo Zeus nos afirma Que Buda no tiene la resistencia necesaria Para soportar otro ataque como ese A lo que observamos una vez más La superioridad de Hades Diciendo que no es necesario Que él reciba el golpe Todo lo que necesita hacer Es esquivarlo Llamando de esta forma Idiotas a todos Y demostrando que al menos En análisis de combate Es superior a Zeus Sabemos que tampoco es una de sus virtudes Pero la inteligencia de Hades Es de resaltar Pero bueno A pesar del argumento de Hades Se preguntan Cómo demonios Buda Sería capaz De esquivar los ataques de Mara Si este se mueve Con una velocidad Completamente bestial A lo que se nos muestra Un Buda totalmente enfocado Y observando los movimientos De su oponente Demostrando que finalmente Ha logrado ver el futuro Y esquivando todos Y cada uno De los ataques de Mara Ante esto En primera instancia Nos preguntamos Cómo demonios Buda es capaz De observar el alma de Mara Si anteriormente se nos dijo Que debido a esa oscuridad Buda era incapaz de verla Y la respuesta Es bastante sencilla Ya que se nos explica Que Buda es capaz De ver el temblor del alma Obviamente esto Antes de que el cuerpo Se mueva Y al parecer A pesar de la oscuridad Que recubre el alma de Mara Esta está temblando Tanto de miedo Que la vuelve visible Ante los ojos de Buda Y bueno Esto me llama mucho la atención Ya que gracias a este temor Que Buda poco a poco Fue infundiendo en Mara Le dio la capacidad De observar su alma Por lo que al parecer Esta provocación de Buda De preguntarle a Mara Si tenía miedo Todo era parte de su plan Para así ir aumentando Cada vez más su temor Y que él fuera capaz De observar su alma Y así poder ver su futuro La verdad es que debo reconocer Que a esto se le llama estrategia Pero bueno Gracias a esta explicación Ahora sí Buda Comienza a tomar ventaja Y todos y cada uno De los ataques de Mara Son inútiles A pesar de que él Se hace llamar un ser supremo Mencionando también Que alguien como Buda No debería existir Por lo que dentro De toda su desesperación Observamos como Mara Prepara una vez más Su ataque más poderoso Y al parecer Puede contactar con Buda Partiéndolo por la mitad O al menos Eso es lo que nos hacen creer Ya que mientras Mara Está sonriendo de felicidad Por haber acabado Con su oponente Observamos que aquello A lo que golpeó Era una simple Proyección de Buda La verdad es que en este punto No estoy muy seguro Si solo es una representación De que Buda Es capaz de esquivar el ataque Y realmente No hay nada ahí O si efectivamente Buda fue capaz De proyectar una imagen Bastante real A su cuerpo Y dejarla ahí Como una especie de clon Esto se me hace Muy interesante Yo creo que esto Puede representar La habilidad De volverse uno Con el universo Pero bueno Gracias a esta técnica Mara queda Completamente al descubierto Para que Buda Finalmente Pueda preparar Su golpe final Observando Como se concentra Al máximo Para así Obtener la iluminación Absoluta Y acceder A su máximo poder Obviamente También pidiéndole A Zero Que unan sus almas Para que así Den el golpe final Diciendo que Ese es su camino Por lo que Tienen que hacerlo juntos De esta forma Finalmente Vemos el ataque Definitivo de Buda El cual es llamado Mahapari Nirvana O más específicamente Espada del despertar De los ojos celestiales De esta manera Observamos Como Mara Es rebanado Prácticamente Por la mitad Marcando una clara Victoria para Buda Y mientras todos Comienzan a celebrar Pasa algo Que de verdad Fue muy sorpresivo A mi parecer Y es que Mara Incluso desde el suelo Ya con solo su torso Lanza un último ataque Contra Buda Pero afortunadamente Este no es capaz De hacer contacto Ya me imagino Que locura Habría pasado Si Mara Llega a contactar Este ataque La verdad Es que habría sido Completamente bestial Pero también Nos podría haber hecho Llorar a todos Afortunadamente Esto no es así Y simplemente Mara es derrotado Para de esta manera Pasar a una de las mejores Escenas del episodio Ya que después Del final De la batalla Observamos Como Cero Se está dirigiendo Al cielo O algo así Junto a los Siete dioses De la fortuna De esta forma Buda Con lágrimas En los ojos Le dice A Cero Que lo verá Después Para posteriormente Levantar el pulgar Y señalar Que ha obtenido La victoria Declarando De esta forma A la humanidad Como ganadora Del sexto combate Y obviamente Empatando El marcador 3 a 3 De esta forma También se nos dice Que el tiempo De combate Fue de 21 minutos Y 37 segundos La segunda Más larga Hasta el momento Además de que Obviamente El movimiento Decisivo Fue el Mahapari Nirvana Y bueno De esta manera Terminamos El capítulo La verdad Es que fue Un combate Sensacional Como yo lo dije Desde un principio Siempre fue Team Buda Y con la ayuda De Cristo Rey Esto estaba Prácticamente ganado Así que si Era imposible Obtener la derrota A pesar de los planes De Belzebú Y otro aspecto Muy interesante Es que a mi parecer Podríamos estar Ante la batalla En la cual Se llegó Al mayor nivel De poder Hasta el momento Ya que si Vimos a una deidad Como lo es Buda Que a mi parecer Está entre las más poderosas Hacer el Volunt Con otra deidad Que sabemos Que no era tan importante Pero a mi parecer Claramente sería Superior a las Valkirias Por lo que Si el nivel De poder Que alcanzó Buda En ese estado Debe ser Tremendo Y obviamente También estaba Frente a una Leyenda del Inframundo El cual se mencionó Que era más Poderoso Que una gran Cantidad de Dioses Por lo que Si al menos El nivel De poder Será muy Difícil De superar Obviamente Tal vez Con otros Dioses Usando Armas Divinas Podría Equipararse Pero aún así Este aspecto Me sorprende Muchísimo Por otro lado Otra pregunta Que me surge Aquí es Si el Volunt Está roto Es decir El alma De ceros Simplemente Fue libre Por lo que Buda Estaría Perdiendo Su arma Como tal O realmente Podrá Utilizarla En cualquier Momento La verdad Es que Me quedo Con esta Duda Ya que Técnicamente Gracias al Volunt Deberían Cumplir Con un Mismo Destino Ya sea Quedarse Junto A Buda O morir Con él Pero bueno Díganme Ustedes Que piensan En los Comentarios Y ahora Si hemos Terminado La review La verdad Es que A mi Parecer Fue Una Culminación Impresionante Y si La pongo Entre Una De Las Mejores Batallas Del Ragnarok Pero bueno Me encantaría Que me Dejen Su Opinión En Los Comentarios Y bueno Ahora Si Antes De Despedirme Quiero Agradecer A todos Los Miembros Del Canal Que Siempre Nos Están Apoyando Y Muchas Gracias A Luis Macosta Alias Shorejas Vladimir Ordóñez Sofiq Roberto Ramos Neterofrix Oscar Paulex 29 Alex Gamer Y ahora Si Sin nada Más Por Añadir Adiós